Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo algo realmente emocionante para compartir con ustedes, especialmente si son propietarios de un aire acondicionado Mitsubishi. Vamos a hablar sobre el alimitir reemplazo de mando a distancia para aire acondicionado, un producto que promete hacer tu vida mucho más fácil. Este mando a distancia es compatible con varios modelos de Mitsubishi, incluyendo MSZGAVA, MSZGAVA, KDBS, KMB y MSZGBVA. Lo mejor de todo es que no requiere ninguna programación. Simplemente coloca las baterías alcalinas y estará listo para usar de inmediato. Ahora hablemos de las características. Este mando a distancia cubre todas las funciones de tu antiguo control remoto, lo que significa que no tendrás que sacrificar ninguna funcionalidad. Además, es increíblemente fácil de usar. Solo tienes que poner las pilas y listo. Pero, ¿cómo se compara con otros productos similares en el mercado? Bueno, a diferencia de otros mandos a distancia que requieren complicadas configuraciones o códigos, el ALLIMITY es Plug & Play. Esto lo hace ideal para personas que no quieren complicarse la vida con configuraciones técnicas. Ahora, vamos a ver qué dicen los usuarios. Un cliente de Amazon comentó que funciona perfecto con su aparato de aire y que no necesitó ninguna instalación. Solo poner las pilas. Otro usuario, ADA, mencionó que el mando llegó a tiempo pero mal embalado. Aunque funcionó perfectamente con su aire acondicionado Mitsubishi sin necesidad de códigos. Jaime también quedó muy satisfecho, destacando que es más ligero que el original pero funciona genial. Sin embargo, no todo es perfecto. Un usuario llamado Salipimienta se quejó de que no trae instrucciones y que sin ellas es imposible ponerlo en funcionamiento. También mencionó que no tiene la tecla Select, lo que le llevó a tirarlo a la basura. A pesar de esta crítica, la valoración media del producto es de de estrellas basada en valoraciones. En conclusión, el ALLIMITY reemplazo de mando a distancia para aire acondicionado es una excelente opción si buscas un mando fácil de usar y compatible con varios modelos de Mitsubishi. Aunque tiene algunas críticas, la mayoría de los usuarios están muy satisfechos con su rendimiento. Si estás interesado en adquirir este producto, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Además, no olvides unirte a nuestro grupo de Telegram para obtener descuentos exclusivos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras reseñas.